Si no te habrán pago, en un capricho que no has revisado En un espacio de vida escondida, para asignarlo con mis tonterías Quiero una respuesta, para que no pronto Si tu vida ha tomado un tonto, y que no mi amor Que no, por favor, que no, por favor Pero que en eso, el primero soy yo El primer tonto de tu vida, el primero El primer tonto de tu vida, el primero El primer tonto de tu vida, el primero De cualquier modo, yo te doy mi corazón Quiero que habrán dicho, quiero que habrán dado Que hay un capricho que no has revisado Y que hay un espacio de vida escondida, para asignarlo con mis tonterías Quiero una respuesta, para que no pronto Y que hay un espacio de vida escondida, para asignarlo con mis tonterías Y que hay un espacio de vida escondida, para que no, por favor Y que hay un espacio de vida escondida, para que no, por favor, que no, por favor Y que hay un espacio de vida escondida, para asignarlo con mis tonterías Y que hay un espacio de vida escondida, para que no, por favor, que no, por favor Y que hay un espacio de vida escondida, para que no, por favor, que no, por favor Gracias, gracias Gracias